Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Se aplica la gerencia en tu vida productiva y el tema de liderazgo nos interesa muchísimo. El liderazgo eficaz. Por eso vamos a conversar con el señor Carlos Sicilia. Humorista y experto también en temas de organización. Sobre sus conceptos del liderazgo productivo. Tus consideraciones, Carlos. Buenos días, Rafael. Y buenos días a todos tus oyentes. Bueno, buenos días. O bueno, como en tiempo de internet. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. A la hora que sea que estemos saliendo. Mira, en relación a la cuestión de la productividad y del liderazgo productivo. Hay cosas que influyen. Por ejemplo, yo he estado recientemente revisando un tema importantísimo. Que es que, aunque no se quiera aceptar como una realidad, el hecho de que nosotros en América Latina no tenemos suficientemente marcadas las cuatro estaciones en la mayoría de los países principales, sino que somos más tropicales, influye en que la gerencia sea inferior en consistencia y en calidad. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando tú te crías en un país donde tú tienes muy marcado un invierno férreo contra una primavera y un verano, etcétera, a juro tú aprendes cada año a prepararte como el cuento de la chicharra, la cigarra y la orpiga, para el invierno. Y eso es un entrenamiento que te da la vida solamente por el hecho de vivir en esa región que lo tienes que mamar a juro y lo tienes que prender a juro porque sí, si no te estrella, si no te mueres de hambre. Entonces, esa prevención ya marca una especie de factor en la idiosincrasia que ayuda a que la gerencia sea superior. Pero hay cosas que sí podemos adoptar nosotros. Mira, por ejemplo, otra cosa que está muy en boga ahorita a nivel mundial en relación al liderazgo productivo, en relación a la productividad, es el mito de que la productividad está asociada al tiempo, y eso no es así. La sorpresa, o el gran secreto de los líderes o de los líderes verdaderamente productivos es que el secreto de la productividad no es tener tiempo, es tener energía. Los líderes verdaderos se dedican a comer más sano y se dedican al cuerpo y se dedican a hacer algo de ejercicio, de deporte, no, que se van a meter y a convertirse en los campeones o el cliente más famoso de un gimnasio. Pero sí dejan la vida sedentaria porque hay gente que está todo el día sentada en el carro, en una cola, todo el día sentado delante de la computadora, todo el día acostado viendo televisión, todo el día parado subiendo y dando en ascensores y nunca hacen ejercicio. Entonces, hacer ejercicio y comer mejor te da más energía y tener más energía es lo que te produce hacer... Mira, Carlos, tus redes sociales para que vean las fotos tuyas haciendo ejercicio y con tu nuevo cuerpo. Arroba Sicilia stand-up, así como stand-up comedy, Sicilia como la isla de Italia, S-I-C-I-L-I-A y después stand-up, todo pegado. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Funtan AXN Funtan Investigaciones de Mercado Coaching Desarrollo Humano En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.